La noche de este miércoles, más de 50 familias de la comarca San Francisco de Asís, ubicada en el kilómetro 10 y medio carretera sur, realizaron una protesta quemando llantas y cerrando la calle en demanda que se les reestablezca el servicio de energía eléctrica. Los pobladores aseguran que las urbanizadoras que están ubicadas a sus alrededores son las responsables de que la energía no les llegue. Aquí tienen desde noviembre de estar haciendo urbanización. Tengo entendido que cada casa valorada en 300 mil Córdoba, 300 mil dólares. Ahora vienen ellos, se los apoderaron del agua, que nosotros los costó desde hace muchos años, metimos tuberías por allá a salir aquí. Ahora empezaron a quitarles la luz, ya la luz la quitaron, quitaron poste, alambrado y todo. Pusieron su luz solo para ellos. Ahí si vos ves esto oscuro ahorita, pero hace poquito todavía tenían sus luminarias. Entonces aquí nosotros queremos una respuesta de ellos. Esta gente es una gran irresponsable, brother. 50 familias son las afectadas. Hay niños, adultos, hay enfermos, ancianos, enfermos y queremos que los restablezcan esta luz. Hay personas que tienen la capacidad de poder guardar carnes víveres que se pueden malear. Y eso es lo que está pasando ahorita. Se están maleando los productos. ¿Quién te paga todo eso? Los cables están guindados ahí en la calle, están en la calle. Aquí hay gente pues que no son quizás del barrio, pero que te pueden hacer el trabajito, te pueden robar pues todo lo que se llaman los cables. Un cable cuánto cuesta. Los perjudicados hacen un urgente llamado a las autoridades correspondientes a que reestablezcan el servicio eléctrico lo más pronto posible. Aseguran que de lo contrario continuarán en protesta y quemando llantas. Con cámara de José Benito Suazo, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.